Hola, soy Viridiana Rodríguez Cherubi, instructora de Omics Academy. En esta institución tenemos como objetivo principal llevar a todos nuestros alumnos del estudio al escenario, con una fórmula única en el mundo. Por primera vez tendremos un escenario en Equinox 2024, Omics Academy Stage, donde presentaremos talento emergente, talento underground del país y fuera de, con subgéneros como Melody Tecno, Tecno en todos sus derivados, Side Trans, por supuesto, Heart Style y muchos más. A partir de hoy estaremos presentando en nuestras redes sociales a nuestros alumnos participantes. Nos vemos en Equinox 2024, del estudio al escenario.